Este domingo, lava tus pies con este preparado que voy a enseñarte a hacer hoy y vas a traer riqueza a una velocidad increíble, vas a traer riqueza efectivamente. Hoy voy a enseñarte un preparado con elementos muy sencillos, muy fáciles de conseguir que tenés en tu cocina y que si no los tenés son muy baratos, muy fáciles, los consigues en cualquier supermercado y sobre todo te permiten cambiar la vibración, cambiar la frecuencia de nuestro cuerpo, hay que entrenar la vibración, hay que entrenar nuestra energía, así como vamos al gimnasio para entrenar el cuerpo, también hay que entrenar nuestra frecuencia y nuestra vibración para traer cosas maravillosas a nuestra vida. Por eso te digo, antes de empezar, recordá si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete acá abajo, activa la campanita, es totalmente gratis y te va a avisar YouTube cada vez que suba videos nuevos, estoy diciendo videos nuevos a diario, todos los días a las 3 de la tarde hora argentina está mi video, ahí lo vas a ver. Ahora sí, bienvenido, bienvenida, Serafín es mi nombre, si es de las primeras veces que me ves o no me conoces, soy coach especialista en ley de la atracción y hoy voy a contarte con qué podés lavar tus pies, así muy sencillo como voy a enseñarte, para cambiar tu vibración, tu frecuencia energética, porque si hay algo que me di cuenta a medida que fui cambiando mi vida, a medida que fui leyendo espiritualidad, ley de la atracción, metafísica, rituales de atracción de prosperidad, rituales de protección, rituales de abundancia, algo que me di cuenta, a medida que fui haciendo todo este tipo de rituales que cambiaron mi vida y que también pueden cambiar la tuya, es que los pies son un vórtice energético de nuestro cuerpo, ya está demostrado por la ciencia también, los pies justamente pueden cambiar y dominar toda la vibración de nuestro cuerpo, y nosotros la vibración que emitimos es también lo que atraemos, entonces si logramos cambiar la vibración o la frecuencia vibratoria más precisamente, de nuestros pies, vamos a cambiar toda la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo, vamos a emitir un aura completamente distinto, la espiritualidad le llama a este vórtice energético que emitimos, aura, que es lo mismo que la ciencia ahora le llama campo de atracción, o campo de resonancia, o campo electromagnético, o campo vibratorio, la ciencia le ha puesto un montón de nombres a través de la física cuántica, pero es básicamente esto que hace un montón, la espiritualidad le llama aura, es lo mismo porque ciencia y espiritualidad están juntos, unidos, indisolublemente, lo que la ciencia le llama energía, campo cuántico, matriz divina, la espiritualidad le llama universo, la religión le llama a Dios, pero es todo exactamente lo mismo, lo importante no es el término, no te quedes con el término, sino que lo importante es utilizarlo, practicarlo para cambiar tu vida por completo, básicamente no importa si sos más religioso y te gusta decirle a Dios, si sos más espiritual y te gusta decirle a un universo, si sos más científico, racional y te gusta decirle a energía, yo por ejemplo, más allá de que comparto los tres nombres, a veces le digo de manera indistinta, siempre he sido una persona muy racional, yo soy contador, he egresado de ciencias económicas, entonces siempre he sido muy racional, muy de datos duros, científicos, exactos, analíticos, siempre he estado ahí metido como en la parte más numérica, entonces tengo una mente, o tenía, ahora ya no tanto con todo esto, pero tenía una mente muy cuadrada y necesité mucha ciencia, muchos datos duros, empíricos, estadísticos para poder creer, y ahora creo notablemente, pero antes, en el pasado, necesité mucho de esto, entonces, lo que digo es que no importa el nombre, ponelo en los nombres que quieras, pero usalo, lo que yo te traigo hoy, usalo, y básicamente, cambiando la energía de la suela del pie, podemos cambiar, de hecho algo que yo he dicho, y he probado mucho, es, si nosotros pudiéramos caminar descansos, nosotros vibraríamos en la frecuencia de la tierra, porque lo que nos impide vibrar, es por ejemplo, esto, ahora tengo puestos unas ojotas, pero esto, la gomita, nos impide conectar con la tierra, y nos impide vibrar en esa frecuencia, entonces si nosotros pudiéramos caminar más tiempo a lo largo del día descansos, podríamos vibrar, conectar con la frecuencia de la tierra, y tener una frecuencia vibratoria mucho más elevada, mucho más arriba, como eso no sucede, como la gomita de las zapatillas, ojotas, sandalias, o lo que sea que estés usando, hasta las crocs, tienen esa gomita, eso nos lo impide, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿cómo podemos solucionar este gran problema e inconveniente para elevar nuestra vibración por completo? Con este preparado, para esto necesitamos, primero que nada, una olla, un recipiente que soporte el fuego, y además vamos a necesitar un balde, recipiente donde entren tus pies, porque nos vamos a apoyar, entonces en una olla que soporte el fuego, hay que poner tres cuartos de agua, bien linda, bien cristalina, la mejor agua que puedas conseguir, porque a veces abrimos la canilla y sale un chorro de cualquier color, bueno, la mejor agua que puedas conseguir, o el mejor agua, la, el, bueno, lo que puedas conseguir, básicamente, lo pones en el fuego hasta que hierva, cuando está hirviendo, ahí hay que echarlo, primero que nada, el primer elemento de todos, más fundamental, vinagre, el vinagre es un importante elemento espiritual que sirve para purificar, el vinagre, sirve para limpiar, para protegernos de toda vibración negativa, yo he hablado mucho del vinagre acá en el canal, por eso te decía que te suscribas, si no te has suscrito, que es gratis, y acá en el canal tenemos un montón de rituales con vinagre que podemos utilizar, y me estoy acomodando un poquito, porque después me veo cuando hablo, después cuando estoy editando el video, veo que por ahí me quedó la remeas, el vinagre lo podemos utilizar para purificar, tiene una energía muy alta, muy potente, de purificación, entonces el vinagre lo podemos utilizar, primero que nada, para limpiar y borrar energías negativas, esto es importantísimo, entonces lo primero que le echamos es un buen chorro de vinagre, si es vinagre blanco, muchísimo mejor, porque tiene las propiedades más concentradas, si no, usar vinagre común, el vinagre de cocina, pero ideal, si no, primero que nada, vinagre blanco, le echamos un buen chorro de vinagre, revolvés, después, acto seguido, le echás un buen puñado de sal, si no sabés cuánto es un buen puñado, tres cucharadas de sal, le pones tres cucharadas soperas grandes de sal, y seguís revolviendo, faltan elementos todavía, pero la sal es un importante elemento espiritual, la sal se usa mucho en rituales de atracción de abundancia, de hecho el agua salada es uno de los elementos más importantes que tenemos para cambiar nuestra frecuencia vibratoria, el agua salada nosotros la podemos usar también para purificarnos, para alterar los iones de positivos a negativos, y así poder atraer mejores cosas, básicamente, yo siempre digo, date una ducha de agua con sal, un baño, si tenés bañadera, mucho mejor agua con sal, o si vivís en el mar, anda regularmente al mar, metete en agua salada, y vas a ver cómo te sentís muchísimo mejor, por eso los deportistas, muchas veces, cuando van, terminan su deporte, su ejercicio, van y se meten automáticamente al mar, en agua salada, ¿por qué? porque aumenta la vibración, básicamente, favorece el intercambio de iones positivo a negativo, y con eso altera completamente la vibración de tu cuerpo, entonces, después del vinagre, le echas un buen puñado de sal, no escatimes, porque mientras más sal le pongas, más va a subir tu vibración, después de esto, increíble, impactante, impresionante, tres hojitas de laurel, el laurel, así como lo ves, es éxito, es prosperidad, es abundancia, en el pasado le ponían corona de laurel a los ganadores, siempre se ha relacionado su vibración, su frecuencia energética, su olor, se ha relacionado con el triunfo, con el éxito, con la prosperidad, por eso yo tengo otros videos también de cómo quemar la laurel, también te hace elevar tu vibración, y armoniza y cambia toda la frecuencia vibratoria de tu hogar, si no lo has hecho, hacelo y vas a ver cómo quemar la laurel, cambia y mejora tu frecuencia energética completamente, entonces, después de la sal, vienen tres hojitas de laurel, impactante, y después, por último, lo que tenemos que echarle es un buen puñado de canela en polvo, también, una cucharada bien sopera, si tenés canela en rama y no canela en polvo, no importa, la troceás, la partís en pedacitos, y la tirás también al preparado, la canela, es un activador, un potenciador de la energía, se ha utilizado durante mucho tiempo en rituales de atracción de abundancia, la canela, se ha utilizado desde siempre, entonces nosotros también la podemos usar a la canela, para elevar nuestra frecuencia, está demostrado de manera científica, que la canela vibra en frecuencias muy altas, muy cercanas a los dólares, a los euros, al dinero en general, entonces, agregándole canela también, vamos a elevar nuestra frecuencia completamente, una vez hecho esto, ya tenemos los cuatro elementos, hay que mezclar durante cinco minutos, y tenés que dejarlo a fuego medio, o fuego lento, un fuego que le permita hervir, lo dejas hirviendo 30 minutos, una vez que hirvió, que pasaron los 30 minutos, hirviendo con estos elementos ahí, ya al cabo de los 30 minutos, van a estar como juntos, van a ser como una mezcla total indisoluble, vamos a tener la canela, el laurel, la sal, el vinagre, todo junto metido en el agua, todas las propiedades, una vez que pasaron los 30 minutos, lo dejamos reposar, obvio, no quiero que te quemes, lo dejamos reposar, hasta que el agua se ponga tibia, cuando se ponga tibia, que podés ingresar los pies ahí, ahí sí, lo que tenés que hacer, es ponerla en el recipiente, en el recipiente que dijimos, que entran tus pies, no uses un recipiente, en el que no entran, porque no tiene ningún sentido, te van a quedar así, lo he probado en algún momento, y no sirve, no da el mismo efecto, te quedan los pies así, si no entran tus pies, entonces toca un poquito, nomás del pie, y no queremos que eso suceda, donde puedan entrar tus pies bien, y cuando metiste tus pies ahí, durante 15 o 20 minutos, mejor 20 minutos, tenés que levantar tus pies así, los subís, los bajás, los subís, los bajás, los subís y los bajás, mientras en tu mente, tenés que visualizar, que se van tus problemas, y empezás a traer dinero, si querés sumarle un mantra, el mantra más poderoso, que le podés sumar, mientras subís y bajás los pies, y mientras visualizás, tenés que repetir, yo soy un ser de luz, completamente protegido, y atraigo dinero a raudales, déjalo ahora en los comentarios, para que se grabe en tu mente, si lo vas a usar, pone, yo soy un ser de luz, completamente protegido, y atraigo dinero a raudales, repetilo mucho, repetilo, 50, 100 veces, mientras levantás los pies, vas a ver como te sentís, muchísimo mejor, después todo ese preparado, lo tirás, por el inodoro, porque ya hizo su efecto, y vas a ver como, todo el resto de tu día, va a ser increíble, comprobalo, y vas a tener resultados, extraordinarios, si te gustó el video, no olvides también, suscribirte acá abajo, que es total y completamente gratis, acá abajo, deja un like, y mira este video en pantalla, con más principios, técnicas, y hábitos de espiritualidad, y ley de la atracción.